Preside en este acto el señor ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Collia, el señor intendente municipal del partido de General La Madrid, doctor Juan Carlos Peguita, el señor ministro de Asuntos Agrarios, licenciado Alejandro Topo Rodríguez, la señora subsecretaria de Control Sanitario, doctora Silvia Caballero, el señor presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, licenciado Gustavo Marangoni. Se encuentra presente la señora directora asociada de la región sanitaria novena, Gabriela Tanoni. Para comenzar con este acto, el señor ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Collia, hace entrega de las llaves de una ambulancia para General La Madrid. Recibe el señor intendente municipal de General Médicos, doctor Juan Carlos Peguita. Quiero anunciar que saluda mi señor secretario y agradece mi invitación a la señora directora ejecutiva de la unidad de gestión local 30 de PAMI, doctora Adriana Capuano. Es un acontecimiento para nosotros muy importante, tremendamente importante, lo que hoy estamos viviendo, y por supuesto yo tengo que ser muy agradecido por la presencia de nuestro ministro de salud, Alejandro Collia, y por el presidente de la provincia, Gustavo Marangoni, que acompaña el ministro de Asuntos Agrarios, Topo, y me gustaría que le diga un topo. No, yo quería expresar algunos conceptos. En primer lugar, decir que esto tiene que ver con que la política es para los demás. Ahí camina, si no, no anda. Si un refugio para uno a poco, la política no anda. Y me parece que es un momento también de reflexionar mucho, aprovechar las circunstancias. Porque empezar a hacer un cambio cultural, porque hoy, la verdad que, por la babela informática que hay, que muchos medios que generan opinión, que sirven a intereses probados, me parece que hay que empezar a ir a cabeza. Ustedes dirán que tiene que ver con el tomógrafo esto, pero tiene muchísimo que ver. Porque, en realidad, el tomógrafo viene a ser la combinación de un proceso, capaz que muchos de los que están acá no saben. Nosotros, en la política, le hemos dado mucha importancia a la planificación. Este hospital, cuando nosotros nos tocó asumir en el año 91, por primera vez, era un pára. Entonces, planificamos la cuestión de edilicia, planificamos el equipamiento, planificamos los profesionales que vinieron a trabajar al hospital, de las distintas especialidades, capacitamos al personal, que era empírico, todo empírico. Y hoy tenemos varios licenciados y licenciadas en el universitario de la enfermería. Hicimos la tarea importantísima de generar un sistema de promoción y prevención de la salud con ocho salas nuevas, con la verdad, y con el personal capacitado, con los promotores de salud. Eso, y acá está Hueldo Córdoba, el director, que no me va a dejar mentir, bajamos drásticamente la mortalidad infantil, la morbi-mortalidad perinatal. Y la verdad, en la culminación de este proceso, no sé si culminación, vamos a seguir adelante, pero la verdad es que el tomón viene a darnos y un servicio que es impresionante porque hoy se usa para muchísimas cosas el tomólogo. Nosotros lo vivimos desde el municipio, al lado permanente, hacia otra localidad para hacer tomografía. Y además, el ministro y la doctora Caballero seguramente nos van a recategorizar el hospital. Vamos a dejar inaugurado este tomón, vamos a recibir la ambulancia que nos regaló Daniel Sioni a través del ministro Conia y le agradecemos porque es muy importante también para poder trasladar a los pacientes con patologías que no podemos resolver acá. Así que le agradezco mucho la presencia de todos ustedes que han empleado tanto para que realizamos el acto y eso también es voluntad ciudadana. Así que gracias y adelante. a los compañeros queridos Juan Carlos al presidente de este gran banco que ha cambiado Daniel Sioni y realmente ejecute y lleva adelante Gustavo Marangoni un banco al servicio de la gente da pruebas hoy de este compromiso y que claramente como decía Juan Carlos detrás de todo esto está la voluntad política. La voluntad política como también lleva adelante este gran compañero del gabinete Topo Rodríguez ministro de Asuntos Agrarios que también está cerca de los productores y que también lo acompaña al Banco Provincia tratando de mejorar de las políticas que tienen que ver con el campo las políticas agropecuarias. A mi querido amigo compañero de siempre Juan Cuadrelli director de la región sanitaria y esta señora esta colega que ustedes muy bien conocen nuestra candidata a senadora la querida Silvia Caballero que tengo el honor de formar parte con ella de este grupo de salud que trabaja acompañando a este gran gobernador que es Daniel Scioli y a todos ustedes que cada uno de ustedes forma parte del cuerpo y el alma del hospital y del cuerpo y el alma de esta querida ciudad agradecerles por la generosidad que siempre tienen para con nosotros de ese cariño pero fundamentalmente destacar dos o tres cosas en principio el crecimiento progresivo sostenido del sistema de salud local empezando por la prevención y la promoción de la salud y obviamente dando en este hospital un crecimiento singular que va a resolver la gran mayoría de las consultas que se puedan realizar simplemente quedaran por delante las que tienen que ver con la máxima competitividad puede ser la neurocirugía la cirugía cardiovascular o el trasplante eso no es una pequeña cosa y siempre recuerdo las palabras del gobernador que con una claridad medidiana puede interpretar que lo que quiere la gente lo que en realidad necesita cada una de las comunidades y eso tiene que ver que hace muchísimos años los hospitales municipales en la provincia de Buenos Aires no se fortalecían y la verdad que la población no distingue la responsabilidad es de los distintos niveles del Estado y la verdad que hay que destacar que en estos años Daniel Scioli y obviamente porque fue lo que me ha instruido llevamos adelante un fortalecimiento singular de los hospitales municipales que se han incorporado a la red de hospitales provinciales con lo cual se ha fortalecido la red de salud pública de la provincia este es un hospital este es un hospital justamente que no está ajeno a este crecimiento y la verdad que cuando este gran insistidor que es el intendente que tengo acá a mi izquierda que pide la categorización correcta categorización del hospital les quiero decir que no es solamente por una cuestión de jerarquía del hospital que obviamente también tiene que ser reconocida sino que tiene que ver con un aumento de la coparticipación y eso hace que el municipio tenga disponibilidad de fondos para seguir creciendo así que intendente los felicito sé de su mirada que tiene en cuanto a lo que significa la salud como médico sé su historia cómo está fidelizada con el hospital y con la salud de la Madrid porque usted siempre nos cuenta cómo arrancó cómo era el hospital y yo sé cómo se ha fortalecido en todos estos años simplemente decir que los indicadores que tiene este lugar son indicadores que les tienen que llenar de orgullos a todos ustedes porque claramente tiene el indicador tal vez más sensible es un indicador que no solamente es sanitario sino que tiene que ver con los otros componentes del bienestar del derecho humano de la vivienda del trabajo que es el indicador de la muerte infantil está realmente en una cifra más que aceptable y más que para ser destacada así que simplemente decirles que hoy con este tomógrafo van a encontrar que ustedes van a tener no solamente un diagnóstico a tiempo con la posibilidad de tratamiento oportuno sino que no van a tener que recorrer largas distancias ir hasta la barría tener una incertidumbre que dura horas y a veces días y que van a poder ser tratados en tiempo y en forma como lo que quiere el interés así que felicitarlos agradecerles y seguramente este gran incertidumbre seguirá trabajando para que la salud de la Madrid se siga fortaleciendo un otro lado dale uno, dos, tres y te salve gracias a todos un saludo y te salve para que la salud y te salve y te salve un saludo la salud y te salve Gracias por ver el video.